Por ciento, por ese motivo estamos en contacto vía satélite con el Ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro, para conocer alcances del programa Asistiré, que fue lanzado ayer en Jujuy, también a nivel nacional. Ministro Finocchiaro, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, gracias por esta comunicación. Buenas tardes, Omar, y muy buenas tardes a todos los jugenios. ¿Cómo le va, Ministro? Queremos conocer más sobre este programa Asistiré, que busca principalmente mejorar, ¿no?, lo que es la asistencia en el nivel secundario, en las secuelas de todo el país. Ayer se firmó un convenio entre el Ministerio de Educación de la Nación y el Ministerio de Educación de Jujuy, con la Ministra Isolda Calcina, para implementar en Jujuy el programa Asistiré. Este es un programa que ya se había implementado como piloto en la provincia de Buenos Aires, y que consiste básicamente en una forma de detección temprana, de acuerdo a determinados indicadores de la deserción escolar, a través también de promotores que van a ir a buscar a los chicos a las casas, y van a tratar de convencerlos, disuadirlos, para que el colegio no abandona. Y en todo caso, trabajar con otros organismos del Estado depende cuál sea la causa de la posible deserción o del posible abandono, para que estos chicos y estas chicas sigan estudiando en el colegio secundario. ¿Cuáles son las principales causas que observan, Ministro? No, hay de todo. Hay de todo. Desde problemas domésticos, violencia en el hogar, cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, que se fue el padre y algún chico, el mayor en general, sale a trabajar, cuestiones que tienen que ver con drogadependencia en algunos casos, u otro tipo de cuestiones afines. Pero la realidad es que, por eso digo, no se trabaja solo desde el Ministerio de Educación, se trabaja con todo el Estado, porque lo que nosotros estamos tratando, no solo de que los chicos vuelvan a la escuela, sino también de que vuelvan bien, de que estén bien. Embarazo no intencional en la adolescencia. Por ejemplo, un caso que recuerdo de una chica en la provincia de Buenos Aires, que ella queda embarazada y creyó que ya no podía ir más a la escuela. Nadie le había dicho eso. Entonces, la fuimos a buscar, ella nos contó su problema y trabajamos con la escuela, con la dirección de la escuela, con los psicopedagogos y se le armó una forma especial y un programa especial para que ella pudiese terminar el año siendo mamá. Es un caso especial, ¿no? Este en Buenos Aires que se debe repetir en muchas provincias. En cuanto a la asistencia que va a brindar el Estado, se trata de asistencia financiera, además de capacitación, hablaba de diversos sectores, donde también tienen que estar los docentes, por supuesto. Sí, tienen que estar los docentes y además lo que nosotros hacemos es cederle a la provincia todo el software, todo el programa con el cual de detección temprana de la deserción y trabajamos con ellos para poder implementarlo. En el caso de Jujuy, también es un programa que comienza en 50 escuelas y la idea es seguir ampliándolo. Pero esto también combina con otras políticas del Estado. Vos sabés, Omar, que en Jujuy, como en 10 provincias del norte, estamos trabajando, junto con el Ministerio de Desarrollo Social y Salud de la Nación, en el plan EÑA, que es Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia y estamos haciéndolo con buenos resultados, informando, trabajando con la Ley de Salud Reproductiva, explicándole a los chicos y a las chicas. Y esto es una forma en la que el Estado tiene que decir presente siempre en la niñez y en la adolescencia, ¿no? El gobernador presentó semanas atrás el pacto educativo en toda la provincia, por supuesto, donde también intervino la legislatura con un crédito que solicitan de 300 millones de dólares destinado justamente a mejorar la educación. ¿Esto también estaría incerto dentro de lo que es el programa Sistiré, Ministro? No, no lo sé. Sí sé que me había hablado el gobernador Morales y lo había hablado también con Isolda de este gran programa y de cómo el gobierno de Jujuy está destinando un montón de dinero a la inversión educativa porque para nosotros el dinero puesto en educación es inversión. Y así lo entiende el gobernador de la provincia y la verdad que es un montón de dinero. Morales es un ejemplo, es un ejemplo para toda la Argentina. Ministro, para finalizar, ¿qué edades son las que hay una mayor deserción escolar? ¿En qué años principalmente tienen este flagelo, este problema? Bueno, en general se tienen los primeros años, ¿no? Es decir, cuesta adaptar muchas veces a el cambio entre la escuela primaria y la escuela media, por eso este año estamos lanzando en todo el país lo que se llama la secundaria 20-30 que es una secundaria que va por áreas de conocimiento, que se trabaja en forma colaborativa, interdisciplinar, diferente a como era la secundaria anterior, pero en general se da en primero y segundo año. Después puede haber algunos de los casos que yo enumeré antes, digamos, algún caso de adicción, algún caso en que el chico tiene que, la chica tiene que salir a trabajar porque ha habido un problema en la casa, violencia doméstica, que eso puede darse en cualquier año, ¿no? Bien, muchísimas gracias ministro por esta comunicación para llevar a toda la comunidad los alcances de este programa que esperemos que sirva para bajar estos índices preocupantes de deserción en el nivel secundario. Muchas gracias a vos, Omar, y lo importante es bajar los índices de deserción, tener cada vez más chicos y chicas en las escuelas secundarias, pero también que aprendan. Así que muchas gracias a vos y un saludo a todos los eugenios. Bien, gracias ministro por esta comunicación. Gracias.